Flor, le voy a hacer una jugada a nuestro invitado, porque nuestro invitado nos viene a hablar de un tema que nos preocupa, sí, nos preocupa, porque es como no ponerle ese término de preocupación, sobre la economía del país, pero a nuestro invitado le tengo que preguntar sobre cómo impacta ahora esta situación de Ucrania en la economía del mundo y del país. Luis Prato, quien es nuestro invitado, es director de análisis económico y bucero de la empresa Torino Capital. Esta empresa, Torino Capital, ha manifestado que Panamá mantiene a flote la economía y cifras se mantienen estables con proyección al alza para finales de este año 2022. ¿Dónde está a pesar de la pandemia? Eso suena bien. El problema es cómo traducimos eso en bienestar y cómo traducimos eso en que más gente en Panamá, porque la necesidad de Panamá, pueda acceder a ese crecimiento. Don Luis Prato, buenos días. Buen día, Edwin. ¿Me escuchan, sí? Sí. Perfectamente bien. Qué bueno, Edwin. ¿Cómo estás, Flor? Gonzalo, un saludo a todos ustedes. Gracias por recibirnos acá y un saludo, Calio, a su audiencia. ¿Está en Panamá o está en México? Estamos en Caracas. ¡Ah, caramba! Sí, sí, sí. Caracas, Venezuela. Estamos en Caracas. Yo digo que en Panamá es México, estás del otro lado, en el sur. Estamos, sí. Oígame, antes de hablar de Panamá, que obviamente nos interesa el análisis que ustedes han hecho. Por supuesto. Pero me interesa saber una empresa como ustedes si está analizando la crisis mundial que se está dando. Sí. Sí, definitivamente. Bueno, y empezando por la pregunta que has puesto sobre la mesa, Edwin. Bueno, definitivamente, como se perfila el conflicto bélico que está sucediendo ahorita entre Rusia y Ucrania, que pareciera que va más allá de simplemente recuperar por parte de Rusia las dos provincias en disputa. Yo creo que creemos, por ahí no, Economics, que va más allá y va a buscar un cambio de régimen en Ucrania. Bueno, estamos hablando que dos de los tres principales productores de trigo en el mundo son Ucrania y Rusia. Y ahí hay un primer impacto en el mercado de trigo, ¿no? Y de granos. El impacto en el también energético, en el mercado energético, cómo va a venir ese reacomodo, ¿no? El suministro de petróleo, petrolero, por ejemplo. Ya vemos que hay un primer impacto en los precios del barril de crudo, que ya superó los 100 dólares por primera vez desde 2014. Ya tenemos un primer impacto que puede traducirse ya para, enfocándonos en la región, en aquellos países que no tienen soberanía energética. Ya podrían acusar el castigo de los precios de la gasolina, por ejemplo, los precios de la energía. Ahí ya hay un primer desafío para los países, para mantener, recuperar o reducir el déficit fiscal que dejó la pandemia, ¿no? En cada uno de los países de la región. Porque muchos países pueden adoptar la posibilidad de subsidiar los precios de la gasolina, por ejemplo, para atenguar los impactos en la población. Y ahí las posibilidades de recuperar o de revertir los déficits fiscales dejados por la pandemia ya se complicarían. Entonces ya vemos cómo hay un cuadro diagnóstico que se va complicando un poco para, en principio, la situación fiscal de los países, ¿no? De la región. Dependencia, dependencia energética. Ahora me he quedado más nervioso porque hay un país que es dependiente de la energía energética, es Panamá. Por ejemplo. Panamá ni siquiera refina, Luis. Panamá ni siquiera. Había una refinería vieja y la cerraron hace años, así que aquí viene el producto terminado. Correcto. Y obviamente eso nos va a pegar, entonces, a países como el nuestro. Por ejemplo, si bien Panamá mantiene todavía umbrales de deudas manejables, ha tenido en los últimos años un buen manejo a nivel de endeudamiento y a nivel fiscal. Y ahí tenemos un primer reto para el gobierno panameño en específico, para los gobiernos de la región y en específico para Panamá. Es como aliviar el posible impacto de incremento de los precios de petróleo, posteriormente o, consecuentemente, un impacto en los precios de la gasolina en la población. En la población, una población cuyo empleo formal ha bajado. Producto de la pandemia, el empleo en Panamá, o el 37% de la población en Panamá, Panamá perdió su empleo como producto de la pandemia, por ejemplo. Ahí hay un primer impacto sensible en la población, como tú bien dijiste, y eso es muy importante. ¿Cómo traducir esa posibilidad de crecimiento? Porque Panamá, nosotros observamos que va a ser el país con mejor perfil de crecimiento en 2022, pero ¿cómo eso se puede traducir en bienestar para la población? Ahí la bandera, una de las banderas principales que hay que hacer es el empleo. ¿Cómo fomentar el empleo y el empleo formal? O sea, el empleo que entra dentro de la seguridad social, el empleo que también tributa y puede generar ingresos al Estado. Esto es un círculo, ¿no? Esto es una red de variables que se relacionan entre sí y que es importante que el gobierno tenga en perspectiva para poder hacer que este crecimiento, que sin duda ubica Panamá en uno de los pocos países de la región que va a recuperar sus niveles de producción previos a la pandemia este año, posiblemente. ¿Cómo traducir eso, Erwin, en posibilidades de bienestar de la sociedad panameña, no? Eso es muy importante. ¿Qué hace, cuáles son los elementos que hace que la empresa Torino llegue a la misma conclusión que llegan otras empresas también, y las calificadoras, de la proyección de Panamá? O sea, y obviamente, como uno está aquí adentro en el día a día, hay otros temas que también lo distraen a uno, pero ¿cuáles son los elementos que hacen que ustedes lleguen a esa conclusión de proyecciones de crecimiento y demás? Si tú dices, la actividad económica en relación al canal es importante, en este año probablemente es el aporte de la autoridad del canal al Estado llega a más de 2.500 millones de dólares, eso es un primer impulso, pero como nosotros relatamos en nuestro reporte, en el reporte que pusimos a consideración de ustedes y que amablemente han recogido, va más allá también, ahí está por ejemplo el sector minero, el sector minero vemos que representa un potencial significativo de aporte al crecimiento, sobre todo en el mediano y largo plazo, puede ubicarse en 6% del PIB, por ejemplo. Vemos otros sectores dinámicos, incluso sectores como el más de producción de madera. observamos un perfil de diversificación interesante que se puede estar concretando, sobre todo en el mediano y largo plazo, en el corto plazo, como le comentaba, el impulso que da la actividad del canal, porque se dinamiza la actividad comercial alrededor del tráfico, del tránsito del canal, producto de que ya la disrupción de las cadenas de suministro se ha revertido un poco y ha aumentado lo que es el intercambio de mercancías y la circulación en el canal de Panamá, por ejemplo. Entonces, ahí observamos un primer impulso con otros potenciales que, como le hemos comentado, que observamos en el área de Torino Economics, que tiene que ver con el sector minero y otros sectores interesantes que nosotros vemos que pueden contribuir a ese, sobre todo, a la sostenibilidad del crecimiento potencial que ubicamos nosotros, que se va a ubicar en torno al 5% del PIB. Eso es importante, pero siempre latente allí, partiendo de tu primera inquietud, esa posibilidad de traducir ese crecimiento a mejorar las condiciones de igualdad y la formalidad del empleo de los panameños. ¿Qué valoración vean ustedes en este análisis al renglón turismo? El turismo, sin duda, es uno de los sectores que venimos siguiendo también y que se va a recuperar notablemente también y que va a aportar, va a ser un aporte significativo a esta posibilidad de crecimiento, sobre todo de corto plazo. Hay un potencial interesante. A Panamá también le ayuda el tema del manejo de financiamiento internacional. Panamá tiene un perfil muy sólido a nivel de perfil crediticio, de acceso a financiamiento internacional y le ayuda a las finanzas públicas panameñas a poder asumir, acceder al financiamiento necesario para impulsar obras de infraestructura, entre otras que tienen que ver con el turismo, por ejemplo. Y ese perfil se mantiene, es uno de los mejores en la región, un riesgo país bastante moderado, que le va a permitir y le va a seguir permitiendo al gobierno panameño seguir accediendo con relativa ventajas al financiamiento. Pero ¿sabe algo, Luis? Es algo que le preocupa a muchos panameños, incluyéndome, aunque no dominamos la temática económico-financiera, es que la deuda ya va por 40.000 millones. Sí, sin embargo. Y expertos como usted y otros más, incluso del BIT y demás. No, no, pero Panamá tiene que ir, tiene posibilidades, pero ¿cómo así? Me ha tocado un punto muy interesante porque hay que cuidarlo, hay que cuidar las perspectivas de financiamiento, si bien Panamá hoy en día, en este momento, en este minuto que hablamos, como le comenté, posee un perfil muy sólido a nivel de posibilidades de pago, de capacidad de pago en los mercados internacionales, se basa mucho en el financiamiento internacional para poder hacer frente a sus obligaciones. Entonces, todavía en este momento el umbral de deuda se ubica en torno al 64% del PIB, pero la deuda total sobre el PIB es manejable en comparación con el resto de los países ubicados dentro del rango de países emergentes. Hay margen de maniobra, lo que queremos observar en este instante, para Panamá poder seguir financiándose en los mercados internacionales, pero sin duda hay que, es muy importante establecer reglas fiscales que Panamá las tiene, para que se establezcan techos, techos de endeudamiento para poder, para evitar caer en problemas de sostenibilidad de deuda. Ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos en el tema panameño, fortalecer el tema institucional a través de reglas de financiamiento bien claras que establezcan límites al financiamiento y no comprometan la sostenibilidad que ha logrado Panamá en materia de endeudamiento y en materia fiscal. Pero Panamá sigue manteniéndose en listas negras, ¿cómo afecta ese posible crecimiento que pudiéramos tener en este año 2022? Sí, el tema de las listas, Panamá, por ejemplo, figura todavía en la lista gris de la Grupo de Acción Financiera Internacional, es otro de los retos que nosotros identificamos allí, puesto que puede comprometer la integridad del sistema financiero panameño, pero ya observamos dos cosas, el gobierno ha tenido la voluntad de poder emprender los, poder hacer, o tirar los requisitos para poder evitar seguir presente en la lista gris, y ahí es muy importante el tema del acompañamiento de los organismos multilaterales, tanto como el Fondo Monetario, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial brindan asistencia técnica al gobierno panameño, o van a brindar asistencia técnica en materia de regularización de las exigencias que en materia de integridad del sistema financiero panameño exigen grupos tales como el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ese es uno de los retos que observamos, porque para atraer inversiones de manera sostenible, inversiones de capital no volátiles, sino sostenibles, que se produzcan en crecimiento para Panamá, es muy importante que Panamá pueda solventar esa situación y ahí observamos una perspectiva positiva en tanto... ¿Pero no nos afecta en el crecimiento? De manera indirecta, de manera indirecta en la medida en que puede desalentar las inversiones en el sector financiero, por ejemplo, que el sector financiero apalanca la actividad productiva de la economía. Puede ser de forma indirecta, Flor, de allí que es muy importante que el gobierno ataque este tema y la perspectiva que nosotros observamos en el periodo económico es que ellos sí han aceptado el acompañamiento del Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial para poder tener orientación técnica y solventar cualquier falta que tengan las autoridades en materia financiera respecto al Grupo de Acción Financiera Internacional. Demasiás bueno para ser verdad. No, hay perspectivas positivas, pero bueno, hay retos. Hay retos. Hay retos, eso es sin duda. No podemos hacer la vista de esos retos, pero hay margen de maniobra. Yo creo que para hacer como cerrar la idea, es como Panamá en estos momentos hay margen de maniobra para poder acometer o hacer frente a esos retos que hemos escrito y debe aprovechar el momento. Sin embargo, es uno de los principales retos. Uno es traducir crecimiento, Edwin y Flor, a lo que es el bienestar de la población, que eso se traduce de verdad el bienestar y una de las cosas fundamentales es generar empleo productivo, formal, sin culpa. No, no, pero ahí, don Luis, es que habla del crecimiento, pero no podemos solamente basarnos en el crecimiento, ¿no? Eso es correcto. Eso es lo que aplaudan todos los presidentes. Los presidentes siempre hablan, no, es que crecimos el 10%, pero a costa de qué, de que hay una mayor inflación, de que hay un mayor desempleo, de que la informalidad crece. Entonces, no podemos basarnos únicamente en ese numerito. Correcto. El crecimiento no es equivalente a desigualdad o a igualdad, necesariamente, para que el crecimiento esté acompañado de inclusión social, de efectivo bienestar social. definitivamente tiene que promoverse el empleo formal de los panameños y no el empleo precario, que es uno de los temas sensibles que quedaron como consecuencia del impacto de la pandemia. Como le comenté al principio, 37% de la gente de los panameños perdió su trabajo respecto a 2019, después del impacto de la pandemia. Hay que revertir eso, que buena parte de la población encuentre empleo formal. Eso es una bandera que tiene que tener el gobierno, sin duda. Y el tema también de la desigualdad, que es la desigualdad del ingreso. Eso es otro tema que, como dice Gonzalo, no va acompañado necesariamente de igualdad. Queda claro, Luis, que lo primero que hay que resolver es los desempleos. Sí. Para luego entrarle a la desigualdad, porque es que no puedes hablar de la desigualdad y la gente desemplea. Correcto, correcto. Me escribe aquí un oyente que evidentemente está escuchando la entrevista. Dice el ministro Alexander, que es el ministro de Economía del país, en más de una ocasión ha dicho que para 2025 Panamá tendrá una deuda de 50 mil millones y todo indica que así será. ¿Cómo cree él? Me imagino que él es el entrevistado, no el ministro. Que podamos seguir pagando nosotros al día esa deuda y no caer en negociaciones traumáticas. Sí. Sí, retomar lo que ya pusimos sobre la mesa hace un rato es establecer, yo creo que la parte institucional es muy importante, y aquí funcionen los contrapesos, que puedan establecerse techos de endeudamiento al gobierno y cuidar mucho, cuidar muy celosamente el tema de la sostenibilidad de ese endeudamiento. Cuando más van a enfrentar ahorita, entre 2022 y 2026, 12 mil millones de dólares en deuda, en pagos de deuda. Y ahí es un primer reto, o uno de los tantos retos que hemos identificado, para poder hacer frente, que eso no comprometa la capacidad de crecimiento y la capacidad de pago de Panamá. Una cosa positiva, para ser un poco optimista, es que el gobierno de Panamá ha demostrado una gestión eficaz en materia de restructuración de deuda, de poder no comprometer tener la capacidad de crecimiento con las emisiones de deuda que se han llevado colocados. Entonces, entendiendo lo que dice el estimado oyente, sí, hay que cuidarlo, esas son las perspectivas que es posible, pero hay que, que ese nivel de endeudamiento no comprometa crecimiento, y que a nivel institucional se establezcan reglas muy claras, de hechos de endeudamiento, que limiten la voracidad fiscal, que es una tentación en los gobiernos. Luis, el problema que estamos teniendo en Panamá con esto de la deuda, como bien me escribe acá un oyente, es que lo que nos han explicado es que buena parte de esa deuda es para pagar la planilla del Estado. Y entonces decimos, oye, pero ¿cómo así? Y en medio de la crisis, en medio de la crisis de la pandemia, donde a la empresa privada, por decreto, se le dijo que podía suspender los contratos laborales. Sin embargo, el gobierno siguió pagando al 100% y no solamente eso, metieron gente nueva dentro del gobierno. Además. Aumentó la planilla. Eso fue un síndrome, Florian, fue un síndrome de muchos gobiernos de la región, ¿no? Si bien la pandemia aceptó un buen factor que incluyeron en el déficit fiscal, precisamente el aumento de la nómina pública, poco para proteger, poco para tratar de, por esa vía, proteger el ingreso de los ciudadanos. Eso es otro aspecto que hay que cuidar. Y ahí vuelvo, e insisto, el tema institucional, el tema de los contrapesos, el tema de que evitar la voracidad fiscal, que eso es una tentación que está a la mano siempre de los gobiernos y sobre todo en situaciones de crisis. Y la crisis que se puede sobrevenir, volviendo al tema un poco más global, está allí, es un escenario que nos puede impactar incluso en el corto, mediano plazo, sobre todo en los países como Panamá que no tienen su soberanía. Luis, como me escriben acá, hay una variable que casi nunca se toma en cuenta, pero que es real y que golpea en la cara. La corrupción. Que ahora más que nunca antes los panameños entendimos cómo es eso de que la corrupción es el impuesto de los pobres o contra los pobres. Y esa es una variable que pocas veces se le escucha a los expertos introducir en el análisis. Sí, porque, claro, como bien dices, es un impuesto porque se traduce un desvío de recursos sin duda y hasta violación de derechos humanos porque es privado de ingresos fundamentales vitales a buena parte de la población en este desvío de recursos. Ahí vuelve el tema de los contrapesos institucionales, ahí vuelve el tema de la transparencia, de la fiscalización por parte de los organismos competentes del gasto fiscal. Y eso es uno de los retos también de Panamá. Ya hemos identificado un buen conjunto de retos que es la racionalización del gasto. Eso es un tema de control, de contraloría. Ahí entran las instituciones de fiscalización a jugar un rol importante en materia de garantizar que el gobierno racionalice el gasto y racionalizar el gasto y asignarlo a aquellas actividades, a aquellos sectores que efectivamente redunden en mayor productividad de la economía y mayor beneficio de la población que la productividad económica y el beneficio social vengan de la mano. Eso es fundamental para la economía panameña y eso toca al resto de la economía de la región también. Bueno, entonces, ahí están los elementos que hacen que la empresa Torino, de la cual Luis Prato es uno de sus ejecutivos, lleguen a estas conclusiones con respecto a Panamá. Lo que sí creo y lo reitero una vez más, si yo fuera el presidente Cortizo o fuera parte del equipo del presidente Cortizo, mi obsesión sería cómo generar nuevos empleos, pero no en el Estado, sino en la empresa privada. Cómo lograr que el capital nacional y el capital extranjero generen nuevas inversiones para que generen más y mejores empleos. Por lo que acabo de escuchar, esa es una ruta. Sí, sin duda, porque va a implicar atraer capitales de forma sostenida, de ahí la importancia de trabajar en salir de la lista gris, de poder garantizar un mayor nivel de inversiones en el sector financiero, que es uno de los sectores más dinamizadores en la economía panameña, lo que es el tema del financiamiento del crecimiento y la inversión de capital en los sectores productivos, sobre todo en el turismo, por ejemplo, que puedan impulsar de forma sostenida el crecimiento económico. Atraer inversiones sin duda es uno de los aspectos más fundamentales para que la economía panameña también garantice la sostenibilidad del crecimiento. Luis, permítame, profesor, porque yo creo que puede ser interesante, Flor, rapidito, yo sé que me va a matar, pero si hay algo que ha llamado la atención, profesor, y no sé si le ha pasado, es esta recuperación, entre comillas, que está viviendo Venezuela. Y digo entre comillas porque esa recuperación se ve en un sector muy pudiente y lo que estamos observando, Luis, es que la desigualdad en el país está creciendo a un ritmo abismal. La gente es más rica, pero a su vez también es más pobre por todo este tema de la dolarización implícita y no explícita. ¿Cuál es la situación real de la economía venezolana en este momento? Se están viendo construcciones nuevas, se están viendo inversiones sobre todo locales porque por las sanciones las personas dirían algunos no pueden sacar los dólares y se dedican a construir. ¿Qué está pasando en Venezuela? Sí, como tú has mencionado, Gonzalo, hay una recuperación, hay un cambio de tendencia, hay un punto de inflexión, sí, hay un efecto rebote, pero la circunstancia es que esa recuperación ha sido impulsada en buena medida por el tema de la dolarización que ha sido entre informal y de alguna manera impulsada por el gobierno. El reto allí es garantizar la sostenibilidad de ese crecimiento a partir del crédito. Venezuela, el crédito al sector privado representa 1% del PIB, es muy marginal y una economía sin crédito real no puede seguir creciendo. Hay un efecto rebote, se recuperó la producción petrolera, eso es lo que estamos viendo aquí en Venezuela, por un momento ha llegado un millón de barriles diarios, Venezuela llega a exportar en su mejor momento 3.500.000 barriles diarios, en estos momentos estamos produciendo cerca de 650.000, el gobierno venezolano produce cerca de 650.000 barriles, en el mejor de los casos podría cerrar este año un millón de barriles diarios, o sea, ya hubo una merma ahí en materia de ingresos por la vida de la producción petrolera, la producción, Gonzalo, se recuperó este año, pasado 2021, esperamos que 2022 también se siga recuperando y llegue al millón de barriles, ese es un factor que puede impulsar el crecimiento, otro factor como le mencioné Gonzalo es la dolarización que está en marcha, que ha impulsado, ha dinamizado las transacciones en la economía, pero faltan aspectos fundamentales como la financiación de ese crecimiento, el financiamiento de ese crecimiento, se tiene que recuperar el crédito, el gobierno podría tender a autorizar los créditos en dólares, ya ha autorizado de hecho parcialmente operaciones en el crédito en dólares, eso es necesario, la cantidad de bolívares de monedas locales en el sistema ha bajado muchísimo el dólar, se está imponiendo como monedas de transacciones y sí, observamos que hay una recuperación pero para que se sostenga es necesario sin duda activar el crédito productivo. Bueno, don Luis Prato, muchísimas gracias por darnos este tiempo y compartir la información ha sido muy amable. Muy bien, Gonzalo, gracias a ustedes por recibirnos, un placer.